Hola, ¿qué tal? Estas son tus noticias hoy. Atención, algunos pueblos de la isla se quedarán sin luz durante el día de hoy y durante el día de mañana, según Luma Energy. Compañía privada que está a cargo del sistema de distribución de energía en Puerto Rico. Están llevando a cabo unos trabajos, vamos a ver de qué se trata. Anunciaron que sectores de varios pueblos de la isla se van a ver afectados y podrán quedarse sin servicio de energía. Hoy, seis, lunes y mañana, martes, siete. Esto por trabajos de mejoramiento y mantenimiento, según la propia Luma Energy. Todo Puerto Rico está atento a esto. Las labores incluyen fortalecimiento de postes, sustitución de arreglos de líneas eléctricas y de equipos como alimentadores, los transformadores, eliminación de vegetación, que no es otra cosa que desganche y eliminación de todo lo que pueda ser contacto con las líneas eléctricas y la ejecución de otras reparaciones necesarias. Las actividades podrán provocar que los clientes se puedan quedar sin energía eléctrica una cantidad de horas bastante prolongada. Estos son los pueblos. Empezamos por Yabucoa, que está en el este de Puerto Rico, entre 8 de la mañana a 6 de la tarde, Camino Vicente del Moral, en ese pueblo. Guayama, que está en el sureste, entre las 9 y 30 de la mañana y 5 y 30 de la tarde, Ciudad Universitaria. Aybonito, que está en el área central, entre las 8 de la mañana hasta las 11 de esa misma mañana. Luma nos informó los sectores que trabajarán en Aybonito. Juana Díaz, entre 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, Barrio Río Cañas, abajo Aybonito. En más bien Juana Díaz, más bien Juana Díaz. Aybonito, nos informó los sectores. Juana Díaz, Río Cañas, abajo Adjuntas. Nos informaron horarios, pero sí va a haber sectores sin energía. Los trabajos programados para mañana, martes, Naranjito, entre 7 de la mañana a 3 y 30 de la tarde, Barrio Guardiana, sector Atito, Manatí, entre 8 de la mañana a 30 minutos, hasta las 5 de la tarde, Barrio Algarrobo. Humacao, entre 7 de la mañana y 5 de la tarde, Barrio Palma, Marina Club, Harbour Point, Península de San Juan, esto es en Humacao. También en Humacao, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, en Urbanización Verde Mar. También en Humacao, 8 de la mañana a 2 y 30 de la tarde, Barrio Pasto Viejo, Parcelas Bajandas, carretera 9.25 en el Pueblo Gris. Arecibo, nos informó horarios aquí en Yauco, entre 9 y 30. Eso es mañana, martes 7, entre 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde, Barriada, Lluveras, Ciudad del Café. Estos son los pueblos que se van a quedar sin energía hoy y mañana, según Luma Energy. Se lo decimos para que estén al tanto. Un choque entre una motora y un vehículo, un automóvil y una motora de carácter grave, se cataloga como hit and run. Aparentemente, el que ocasiona el accidente se va a la huida. Esto ocurrió en Maunao, personal del negociado de la policía, según nos informa Foro Noticioso. Están investigando este accidente de autos de motora de carácter grave, auto con motora, hit and run, 5 de mayo, eso fue ayer, domingo, 6 y 34 de la tarde, en carretera 759, ahí en el municipio de Maunao, lamentablemente, según la información preliminar, mientras el conductor de la motora, se desconoce la marca y modelo, Jan Vázquez, transitaba por la mencionada vía de rodaje, al llegar al kilómetro 0.3, fue impactado por un vehículo, el cual abandonó el lugar, según trasciende de esta nota del periódico Foro Noticioso, relacionado a dicho accidente, una mujer identificada como Eloli Rodríguez Dones, la cual viajaba como pasajera en la motora, salió expulsada, cayendo al pavimento. La motora fue removida del lugar de los hechos, antes de que llegara la policía. Esta fue transportada al centro médico de Río Piedras, al momento se desconoce su condición. ¿Por qué removieron la motora del lugar del accidente? ¿Estaría sin malvete? ¿Sin tablilla? ¿Qué había con esa motora? Eso se está investigando. ¿Y cómo se origina? ¿Y quién fue el que originó el accidente? Un alza en los precios se reactivó y subió en 2.5% en marzo, según trasciende hoy, el renglón de los precios del sector del entretenimiento, las taquillitas que usted compra para ir al Choli, para él aquí, para él allá, estas actividades de entretenimiento, aumentó en un 3.8%. Según nos reseña hoy el periódico Noticel, nos indica que el movimiento en los precios retornó en marzo a su ruta de alzas incrementales, cuando según el índice de precios al consumidor alcanzó 2.5% los niveles del mismo mes pasado o del año pasado. O sea que para el año pasado se registró la misma alza. Este es un aumento, el más alto reportado desde octubre del año pasado, cuando se registró un 2.7% en la tasa de crecimiento mayor en este primer trimestre 2024, ya que en enero se estimó en 2.2% y ya en febrero se había reportado una tasa de 1.9%, había descendido bastante. Esto presenta, por otro lado, un aumento de 0.7% al compararlo con febrero del año pasado. Según los datos publicados en el índice de precios elaborado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, los grupos principales que reflejan alza fueron cuidado médico con 4.1%, entretenimiento 3.8, alimentos y bebidas 3.0, otros artículos y servicios 2.4, transportación 2.3 y alojamiento 2.0, educación y comunicación 1.7% y ropa 1.6% de aumento en marzo, el primer trimestre del año 2024. Están radicando un proyecto para enmendar la ley 25, que fue la ley que dio paso a la liberación del asesino que mató a la joven en Manatí. Están tratando de dejar sin efecto esa ley 25, pero, señoras y señores, espero que no sea un amague, porque hubo la emergencia, hubo la tragedia con la joven de este individuo que se hizo el enfermo, salió a la libre comunidad y en medio de una relación con esta muchacha la mató. Este proyecto radicado en el Senado busca enmendar la ley 25 del 92 para establecer requisitos adicionales en casos de convictos de feminicidio y otras categorías, además de eliminar la referencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocida como SIDA. La ley 25 para el regreso o el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en instituciones penales en la isla o internados en las instituciones juveniles en Puerto Rico, dio paso a la escarcelación del señor Hermes Ávila, un hombre de 52 años que ustedes saben que en el 2005 asesinó a una mujer pero que fue liberado en el 2023 por una presunta paraplegia que no padecía. El hombre estaba caminando lo más bien. Tras su liberación, Ávila fue imputado del asesinato de otra mujer en Manatí, el asesinato de Yvette Joan Meléndez Vega de 56 años. Están radicando este proyecto para enmendar la ley 25. Esperemos que no sea un amague. Repetimos. Fallece la ex senadora y educadora puertorriqueña doña Celeste Benítez Rivera. Murió doña Celeste, la ex senadora y funcionaria. Celeste Benítez falleció hoy, según confirmó el presidente del Senado, José Luis Almagro, mediante unas expresiones escritas a nombre del Senado de Puerto Rico. De eso expresar nuestro más profundo respeto y solidaridad con la familia Celeste Benítez Rivera. Celeste fue una figura excepcional en la vida política pública de nuestra isla, cuyo legado debe servir de ejemplo, tanto para quienes actualmente ocupamos cargos de liderazgo, como para las nuevas generaciones de líderes comprometidos en el servicio público. recordaremos siempre su invaluable contribución como senadora por acumulación secretaria del Senado y secretaria de Educación. Su dedicación y trabajo incansable en estas funciones dejaron una huella en nuestro desarrollo social y educativo. En el 1977 hasta el 80 se destacó como partado de la minoría en el Senado. En el 89 se destacó como secretaria del Senado bajo la presidencia de Miguel Hernández Agosto. También fue funcionaria y trabajó como secretaria de Educación durante la administración de don Rafael Hernández Colón. Rivera nace en San Juan en el 35, significa que tenía 89 años, casi 90 años. Cruzó sus estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico donde se graduó con honores en un bachillerato de artes en filosofía y letras en la Universidad de Múnich en bachillerato en artes y filosofía. Luego continuó estudios y adquirió una maestría en filosofía y letras de la Universidad de Puerto Rico. Para mí, excelente oradora, excelente comunicadora. Daba gusto hablar con doña Celeste Benítez en paz, descanse. Alto costo social del hambre. Señoras y señores, el vocero de Puerto Rico nos presenta esta nota que me parece que es importante darle lectura. El vocero nos dice que el gasto producto producido por la inacción ante el impacto del hambre y la malnutrición representa un promedio de 6.4% del Producto Interno Bruto de los países de Latinoamérica y del Caribe. Es realidad que la cual no está ajeno a Puerto Rico donde se estima que un 31% de la población sufre de inseguridad alimentaria. un 31% de acuerdo con especialistas del tema consultado por el periódico El Vocero. La directora del Banco de Alimentos de Puerto Rico Mari J. Laborde indicó que la inseguridad alimentaria a nivel mundial es por escalas en donde en unos países la situación es más profunda que en otros pero las consecuencias y situaciones son las mismas y los costos a la sociedad son mayores. Señoras y señores, tenemos un 31% de la población sufriendo de inseguridad alimentaria y a eso no se le da la importancia que se merece en este Puerto Rico nuestro ni a este gobierno ni a los gobiernos que han pasado por nuestro país. Lamentablemente hay otras cosas superfluas inconsecuentes que sí se atienden pero esta no se atiende que es sumamente importante. Y hablando del hambre y del alimento hay una disyuntiva hay un debate sobre si utilizar los espacios las fincas para agricultura o para sembrar o instalar placas solares a gran escala. Fincas agrícolas o fincas solares un debate al corazón de los problemas centrales aquí en Puerto Rico. Esto nos lo presenta el periódico El Nuevo Día nos pareció superinteresante al someter esta noticia vamos a verla por aquí no nos abre completa entonces ok la apuesta del gobierno para reducir el desarrollo de proyectos de energía limpia a gran escala consecuentemente acercar al país en el corto plazo a los objetivos de generación renovable parece chocar directamente con las políticas de protección de terrenos agrícolas en la isla un tema que enfrentan o enfrentan a los defensores de potencial agrario con líderes de la industria solar o sea hay una hay una controversia entre los que quieren desarrollar estos megaproyectos para luego venderle energía a Luma y a y a y a genera PR que ya no está la autoridad en eléctrica y están los que defienden lo que estábamos hablando hace unos instantes el desarrollo agrícola la producción de alimentos y reducir la insuficiencia alimentaria que tenemos en nuestro país pues mire ahí está disyuntiva ahí está puesta para reducir el desarrollo de proyectos de energía limpia para resucitar más bien el desarrollo de proyectos de energía limpia a gran escala y consecuentemente al acercar al país a corto plazo a los objetivos de generar energía renovable y choca directamente con las políticas de protección de terrenos agrícolas que son otro factor que es importante que atendamos en nuestro Puerto Rico es importante las dos cosas son importantes a cual más importante de ambas tenemos que movernos a la producción de energía renovable y depender menos del petróleo pero tenemos que proteger nuestros recursos agrícolas y de alguna manera desarrollar proyectos agrícolas industriales para reducir la dependencia de los alimentos que consumimos aquí en Puerto Rico ya que estamos en un país donde el 85% de la producción de alimentos o de los alimentos que consumimos en el país son y vienen de Estados Unidos principalmente y de otros países de Latinoamérica tan sencillo como eso señores y señores ambas vertientes son importantes para nosotros como país con eso hay que trabajar con eso hay que trabajar tiene que haber un happy medium para la producción de energías renovables la producción de alimentos también es importante nos parece para mí lo más importante es la producción de alimentos lo dijo Junior estas son tus noticias hoy muchas gracias siempre es un placer trabajar para ustedes síganos en todas las redes sociales suscríbase en nuestro canal de YouTube para ustedes gracias